Hola, ¿qué tal familia SEA? Muy buenas noches. Le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes en este análisis del taller intensivo de capacitación Horizontes, colaboración y autonomía para aprender mejor. Soy el maestro Mario Dante y les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y al profesor Ali Alcántar, quien nos está acompañando en este análisis. Ali, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación y saludo a toda tu audiencia. Gracias Ali. Es un gusto que estés con nosotros y les comento a todo el auditorio. Si es la primera vez que ves estos videos, te recomiendo que te regreses a la primera sesión. En ella vas a encontrar todas las recomendaciones, todo el contenido y sobre todo todos los preámbulos que tienen que ver con este taller que la Secretaría de Educación Pública ha emitido a nivel nacional. Los invitamos a verlos y en este momento nos quedaremos analizando la sesión número dos con el profesor Ali Alcántar. Y si te parece bien Ali, vamos de lleno a las diapositivas que nos van a ayudar a orientar toda esta parte del análisis. Claro que sí. Pues bien, continuando con el taller intensivo de capacitación, dentro de la segunda sesión titulada Fortalecimiento de la colaboración en la escuela, encontramos un propósito por sesión. Recordemos que tenemos un objetivo general de este taller y este propósito busca precisamente abonarle a ese objetivo. ¿Cuál es este propósito? Desarrollar estrategias que impulsen la participación corresponsable entre los actores de la comunidad escolar para promover el bienestar de todos. Aquí, como ya lo explicamos el día de ayer, los docentes estarán trabajando de manera individual y en equipo dentro de los pequeños equipos que se formaron el día de ayer por aproximadamente dos horas, veinte minutos. Al concluir esas actividades, ya cada escuela tiene fija una hora a la que entrarán en una sesión de videoconferencia para poder desarrollar las actividades que se plantean y compartir los resultados de esas que ya tuvieron. Bien, el tema número uno para trabajar de manera individual es sentido de pertenencia a la escuela. Y la actividad número uno, sentido de pertenencia, me parece muy razonable tenerla aquí, ya que buscamos encontrar ese sentido de pertenencia, pero ¿cómo lograrlo si nunca un niño, una niña ha ido a esa escuela? ¿Cómo se va a sentir parte de la escuela si no ha estado en ella? O yo como docente, ¿cómo me voy a sentir parte de una escuela a la que me acaban de dar el cambio y no la conozco? No conozco a los compañeros. O tal vez mi sueño era trabajar en esa escuela y al fin me dieron el cambio, pero ya no estoy allí porque no estamos físicamente, sino a distancia. ¿De qué manera nos vamos a sentir parte de esa escuela? Y se nos pide entonces que reflexionemos sobre estas cuatro preguntas y las respondamos. ¿Qué representa para mí como docente formar parte de esta escuela? Si el estudiante aprende en casa, ¿qué hace indispensable a la escuela? Dada las condiciones sociales que van emergiendo, ¿es necesaria una escuela diferente? ¿Cuál es mi papel en la organización colaborativa para transformar la escuela y enfrentar los cambios necesarios para el nuevo ciclo escolar? Posteriormente, de hacer este análisis, esta reflexión, responder estas preguntas, se pide que veamos el video número nueve que tiene como tema ¿Cuál es el sentido de la escuela? ¿Cuál es el sentido de la escuela? Que me parece muy ad hoc a las preguntas que acabamos de responder. Posteriormente, de este video que dura aproximadamente tres minutos, poder tomar notas, ya que nos van a servir estas notas para poder hacer una reflexión más adelante. Continuando con la actividad número dos, también de manera individual, se titula Construyendo Comunidad. Y aquí se nos solicita que revisemos el significado de Comunidad y Comunidad Educativa, dentro del anexo número tres, que podemos encontrar en este mismo documento al final de todas las sesiones que ahorita vamos a proyectar. Desarrolla dos ideas para fortalecer el trabajo colaborativo, con tus padres de otros grados, asignaturas o escuelas, con padres y madres de familia, con el director o supervisor, precisar si son generales o para cada uno de ellos. Esas actividades son muy importantes que se tengan ya bien claras para que a la hora de ir a tomar la videoconferencia con el resto del colectivo, poder compartirlo. Y se nos pide también que veamos este video, que tiene aproximadamente una duración de diez minutos, donde se busca generar una práctica reflexiva. Aquí la autora busca que los docentes entremos en esa dinámica de hacer una práctica reflexiva. ¿Qué se refiere con ello? Bueno, que la tarea que yo estoy realizando, cómo la estoy realizando y pensar cómo la voy a realizar ahora que estamos a distancia, ya que no es lo mismo estar físicamente con nuestros alumnos que a distancia. Y lo repito nuevamente, la reflexión muy importante que estábamos trabajando el día de ayer para poder desarrollar una práctica educativa que favorezca el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿verdad? Posteriormente, el tema número dos, que es colaborar para construir comunidad. La actividad número tres del día, que es participación de la familia, yo te cuido, tú me cuidas, todos nos cuidamos. Y buscamos darle respuesta a esta tabla que tenemos aquí. ¿Cómo es la participación de las familias hoy? Hoy, a ver, la mayoría de las familias, ¿a qué tipo de participación aspiramos que tenga la mayoría de las familias? ¿A qué tipo de participación aspiramos? Algunas familias. ¿Y qué tipo de participación aspiramos? Pocas familias. Hay que recordar que el día de ayer hablamos de la empatía. Hay que hacer empatía de que no todas las familias podrán responder de igual manera a la escuela. Tal vez uno lo haga de una manera plena, que tengan todos los medios de comunicación, que tengan los recursos para poder estar siempre en contacto. Y hay otras familias que tal vez no podremos entrar con ellos una videoconferencia, que tal vez sea por mensaje, que tal vez sea por WhatsApp, que tal vez sea por llamada, la comunicación que se tenga. Y entonces hagamos empatía con ellos. También, ¿qué acciones del colectivo docente para impulsar la participación de las familias para una vida saludable en la escuela? ¿Cómo van a responder las familias ante estas nuevas dinámicas de vida saludable? A ver, la mayoría de las familias van a responder de una manera que quisiéramos ante esta nueva dinámica de vida saludable. Todas las familias son conscientes de las medidas de higiene y salud que hay que aplicar en la escuela. En fin, las ideas desarrolladas se podrán recuperar en la construcción del decálogo de la colaboración en la escuela. Recordemos que en el día número cuatro vamos a trabajar con un decálogo. Ya el día de ayer hicimos dos líneas de esas diez. Entonces, pues aquí tendremos algunas ideas para poder ir elaborando otras, ¿no? Así es, y este decálogo forma parte de los productos que se tendrán que construir. Uno de los tres productos que se tendrán que construir a través del desarrollo del taller. Muy bien, gracias, Aline. Correcto. De esta forma, y ya entrando con lo que es vida saludable, le damos entrada al tema número tres, que es la escuela como fuente de bienestar. Primera parte. Actividad cuatro. Factores de riesgo y protección del bienestar. Me pareció poner, me pareció bien poner aquí en la presentación algunos datos que se nos presentan aquí en el documento. Por ejemplo, que todos los grupos de población aquí en nuestro país, más de un 80% consume bebidas endulzadas, refrescos, jugos con excesos de azúcares. En la población de uno a 19 años, entre el 53 y el 64%, dependiendo del grupo de edad, consume botanas, dulces y postres. El 22% de la población entre cero y cuatro años, o sea, los más pequeños, se identifican en riesgo de sobrepeso, solamente por mencionar datos en materia de nutrición. Otro dato, varias entidades del país, el porcentaje de población entre 12 a 19 años con obesidad, se encuentra por encima del 20%. Entonces, son datos que de pronto nos ponen en alarmas, porque sin duda, pues, entramos en esa estadística. Y entonces, esto que buscamos ahora, de buscar una vida saludable, no deberá quedar dentro del papel, no deberá quedar dentro de, ya lo sabemos, pero, pues, está más bueno el chocolate de este lado que la fruta que te presento de esta otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer para generar desde la escuela una vida saludable? Bien, ¿qué se nos pide que hagamos aquí? Después de realizar la lectura del anexo número 4, el bienestar en la escuela, una vida saludable, se nos solicita que veamos también el video número 4. En esta lectura, compañeros, se nos deja claro algunos aspectos del conjunto, por ejemplo, aquí del Diccionario de la Real Academia Española, conjunto de cosas necesarias para vivir bien. ¿Qué es vida saludable? ¿A qué se refiere con vida saludable? ¿Y cómo podemos llegar a tenerla? Más datos por parte de la Organización Mundial de la Salud, entre otros factores que nos van a servir para contextualizarnos en la importancia que tiene generar vida saludable en nuestro país desde la escuela. Ok, de ahí vamos a pasar a lo que es la siguiente actividad. Ok, ahí. Vamos a ver el video número 11, que se titula Hábitos de Vida Saludable. 42 consejos para un colegio feliz. Observamos el video y respondemos las preguntas. Después de ver este video y de algunos consejos para poder generar un buen ambiente en nuestra escuela y hábitos de vida saludable, ¿qué factores ponen en riesgo el bienestar de los integrantes de la comunidad? Estamos hablando de la comunidad en general. ¿Cómo se puede procurar la vida saludable y el bienestar físico, emocional y afectivo, social y cognitivo desde la escuela? A ver, ¿cómo estamos a nivel sociedad, comunidad? ¿Y cómo está nuestra sociedad escolar? Recordemos que la vida saludable, no solamente la alimentación, tiene que ver, o no solamente con lo físico, tiene que ver también con lo emocional, con lo afectivo, lo social. Entonces, ¿cómo vamos a lograr desde la escuela desarrollar todos estos ámbitos para decir que todas las personas o todos nuestros alumnos tienen una vida saludable? Ok, después de responder estas preguntas, entonces pasamos ya a la actividad número 5, que es trabajo en equipo, pero dentro de los equipos que conformamos ayer. Retomen las reflexiones sugeridas de la actividad anterior para generar ideas que permitan diseñar, ahora sí, una campaña de vida saludable que se realizará en la escuela a lo largo del ciclo escolar. Recordemos que la organización con la que concluimos el día de ayer fue precisamente integrar los equipos para desarrollar los seis ámbitos que va a tener esta campaña de vida saludable. Cada equipo trabajará un ámbito de vida saludable. El propósito es buscar un impacto en la comunidad escolar y no únicamente en nuestra aula. Y entonces aquí entramos ya en un proceso de colaboración, ¿verdad? Nos vamos a apoyar con estas tablas. Estos son los ámbitos y ya cada equipo tiene diseñado. Ahora vamos a describir los elementos necesarios para el diseño de la campaña. Para eso tenemos esta tabla que se nos sugiere aquí con las actividades a realizar. A ver, vamos tomando un ámbito. Me voy a inclinar por el número tres que es higiene y limpieza. La higiene y limpieza. Campaña de vida saludable. Yo te cuido, tú me cuidas, todos nos cuidamos. Número tres. Higiene y limpieza. ¿Qué actividades voy a realizar de higiene y limpieza en la escuela, en el aula, en la comunidad, en el hogar, para que podamos ir empapando a toda la comunidad en general de esta vida saludable? Se nos presentan actividades a realizar, las fechas en las que realizaríamos esta campaña. Hay que tener un responsable de cada actividad, por supuesto, para poder dar un seguimiento y una evaluación. ¿Quiénes son los que van a participar de esta actividad? Los docentes, los alumnos, las familias. Vamos a involucrar tal vez alguna autoridad del sector salud, alguna autoridad del sector municipal tal vez. Y cuáles son los recursos necesarios para poder implementar dichas actividades. Si te das cuenta, Mario, es algo sencillo, pero que tiene que estar bien pensado para que pueda funcionar. Aquí el impacto también tiene que ser en la parte de la comunidad, como bien lo señalabas, en la medida en que la comunidad esté informada, también va a formar parte de nuestras actividades y esto tendrá un impacto en la realidad, que es a lo que aspiramos y cada uno de nosotros al diseñar esas estrategias y actividades. Así es. Es muy importante tomar en cuenta que el personal docente, administrativo, de intendencia, todos los que elaboran en la escuela, tenemos que formar parte de esta campaña, ¿verdad? Y en el desarrollo de la campaña hay que incluir estrategias para estos tres puntos que se nos manejan aquí. Una cultura de cuidado individual y colectivo. Recordemos que la campaña es yo te cuido, tú me cuidas, todos nos cuidamos. O sea, yo tengo que aprender a cuidarme a mí, pero tengo que aprender a cuidar a la comunidad, ¿verdad? ¿Cuánto se ha hablado en ese tiempo, por ejemplo, de que, oye, yo no quiero usar cubrebocas? Ok, no uses cubrebocas por ti, úsalo por todos nosotros, ¿verdad? De esa manera nos cuidas a nosotros. Promover relaciones seguras y cálidas. Tener como principio, yo te cuido, tú me cuidas, todos nos cuidamos. Y es conveniente considerar distintos medios para la difusión y aprobados y de libre acceso. Ahora que recuerdo, cuando estuve en el programa Escuelas de Tiempo Completo, había unos ficheros muy buenos y uno de ellos traía el tema dentro de la caja de herramientas que se llamaba Vida Saludable, precisamente la línea de trabajo Vida Saludable de Escuelas de Tiempo Completo maneja ya actividades encaminadas al aula, a la comunidad escolar y a la comunidad en general que pudiéramos ir retomando de entre los muchos materiales que sin duda existen para poder tenerlos, ¿verdad? Entonces, ya nos vamos a ir ahora sí a la hora que está fijada por parte de la escuela para que todos los docentes se conecten en videoconferencia con su proyecto realizado para poderlo compartir y darle forma de manera ya grupal con los seis ámbitos que se nos manejan. Y de esta manera entramos al tema número tres en plenaria y el tiempo estimado es una hora treinta minutos que estaremos conectados según cada escuela el medio que haya elegido. ¿Cómo se titula el tema tres? La escuela como fuente de bienestar segunda parte. La actividad número seis es la colaboración en la comunidad escolar. Como parte de la actividad dos cada equipo compartirá las acciones que consideran más relevantes para impulsar la colaboración a partir de la reflexión sobre la práctica. Vamos a escuchar a los compañeros los productos que realizaron vamos a exponer nuestros productos que hicimos propias que ya tenemos e ir tomando decisiones para las acciones que se van a tomar en cuenta para mejorar el espacio educativo. la actividad número siete la campaña vida saludable es momento en el que vamos a compartir con los compañeros que hicimos con el ámbito que nos tocó dice así nuestra última actividad de la sesión consiste en integrar la campaña vida saludable con la propuesta de cada equipo vamos a explorar que se nos puedan ir ocurriendo de la experiencia que tenemos propuestas nuevas dudas que tengamos para de esa manera hacer un trabajo más profesional todos los equipos después de presentar sus proyectos pues estos sufrirán los ajustes necesarios que todo el colectivo considere necesario para poderlo adaptar a la escuela y entonces ya tendremos formada una campaña de limpiar una campaña de de vida saludable de vida saludable en los seis ámbitos y esta podrá formar parte de nuestro programa escolar de mejora continua que estaremos realizando posteriormente en la semana de la fase intensiva del consejo técnico escolar entonces disculpa tuviste como que se experimentó un poco de interferencia en cuanto a tu señal yo creo que ya se venía viendo muy pequeño si era si era audible lo que comentabas ya en esta última parte creo que leíste el último recuadro si te parece bien y mientras se estabiliza quizás tú señal yo lo puedo leer dice aquí que la campaña que hemos diseñado formará parte del programa escolar de mejora continua que se definirá en la fase intensiva del consejo técnico escolar con ella promoveremos la vida saludable en todos los integrantes de la comunidad escolar además del abordaje que se hará de este tema sobre la nueva asignatura que revisaremos en la sesión número 5 y esa parte creo yo que es muy interesante porque ya nos da señales de que vamos a continuar con esas temáticas y que se van a vincular con las sesiones que continúan no sé si me escuchas Ali sí sí tú me escuchas a mí sí sí como que hubo un poquito de inestabilidad en el video pero ya te veo bien te escucho muy bien les digo estamos trabajando a través de la plataforma Zoom estamos ya muy noche trabajando pero creemos que es oportuno el poder emitir estos documentos con todos ustedes y compartirlo en el análisis sobre todo para el apoyo para el apoyo de quien va a coordinar que no sé Ali vamos continuando si te parece bien y ya estamos en el cierre precisamente en el cierre de la sesión pues bien estamos estamos prácticamente llegando al cierre de la actividad ya tenemos elaborada nuestra campaña de limpieza fíjate de este día pudimos obtener un avance más para nuestro decálogo que vamos a hacer el día 4 y tenemos ya elaborada una campaña de vida saludable que vamos a desarrollar durante todo el ciclo escolar en nuestra escuela ahora tenemos el cierre de la sesión donde se nos va a compartir por parte de un equipo el equipo encargado de este día platicar los cuáles fueron los que se tomaron pero antes de irnos recordemos que antes de reunirnos mañana en colectivo en evidencia hay trabajo individual y en equipo que hacer para el desarrollo de la sesión número 3 se realizarán en la actividad 1 se va a elaborar un listado de palabras clave en la actividad 2 se contestarán algunas preguntas y se desarrollarán frases para la construcción del decálogo continuamos con ello y en la actividad 3 se elaborará un tríptico de los roles docentes y de los estudiantes y de los estudiantes estas actividades se sugiere realizarlas en un tiempo aproximado de dos horas y es necesario hacer un buen manejo de este para que a la hora de conectarnos ya como colectivo a la sesión número 3 traigamos listos los productos que vamos a compartir con nuestro colectivo y entonces aquí hacemos ya el final de nuestra sesión y estaríamos listos para iniciar el análisis de la sesión número 3 Excelente Lee muchísimas gracias por este análisis de la sesión número 2 y les comento a toda la audiencia que estamos grabando les digo ya es medianoche estamos con muchas actividades y la verdad es que lo hacemos con el mejor de los ánimos y sobre todo agradecerle a Lee su trabajo su profesionalismo y que nos pueda seguir apoyando en este análisis de las sesiones de este importante taller que vamos a realizar Lee no sé algún comentario final para cerrar con esta sesión pues esperemos que haya sido de ayuda para los compañeros y que no no hayan quedado algunas dudas de hacerlo pues el documento es me parece a mí claro y esperemos que en la sesión número 3 se pueda ir despejando un poco más el trabajo que se va que se va a realizar Excelente Lee muchísimas gracias de igual manera los invitamos a todos los demás a que continúen a que continúen con nosotros estaremos desarrollando la sesión número 3 en unos momentos así que quédense con nosotros y puedan permanecer en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook Lee muchísimas gracias por tu apoyo continuamos en la sesión número 3 pero por el momento vamos a hacer un cierre aquí te mandamos un fuerte abrazo de parte del Centro de Aprendizaje Activo y esperemos que te lo hayas pasado muy bien muchísimas gracias por la invitación saludos a todos los que nos acompañaron en viéndonos en esta sesión y pues un saludo para todos muchas gracias saludos familia sea estaremos pendientes para la siguiente sesión gracias